Pocas cosas le faltaban ya por tener al jugador estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Y es que ahora también tendrá su propia película. El uso estará en la gran pantalla a partir de otoño. Ya nos queda menos para conocer un poquito más al crack portugués. Dentro de muy poco podremos saberlo todo sobre Cristiano Ronaldo. Lo que conocíamos hasta ahora, lo que nos imaginábamos y también los detalles más íntimos y no desvelados del pasado y presente del astro portugués estarán a disposición de todos en otoño. Y es que la vida de Cristiano estará en octubre en la gran pantalla en forma de película. El uso ha anunciado el lanzamiento en sus redes sociales. Estoy muy feliz de anunciar que ya se está produciendo la película sobre mí. Y añadió un link al Facebook que han creado especialmente para el film, donde irán colgando todas las novedades de la producción. Esta noticia viene acompañada por una foto muy especial en la que aparece su hijo situado tras el objetivo de una cámara. La multinacional Universal Pictures ha estado grabando a CR7 durante más de un año. Las grabaciones comenzaron en enero de 2014, cuando ganó su segundo Balón de Oro y acabaron esta primavera. Hoy comienza la promoción de la película con una campaña en Internet que nos va a mantener en tensión todo el verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!